Teníamos un tutorial donde la cabeza va girando, pero llega un momento en que se queda en el mismo sitio girando, porque ni avanza gira un poco y avanza un poco, pero es un poco aburrido. ¿Cómo podemos cambiar eso? Pues vamos a entrar en el concepto de número aleatorio y variable Vamos a ver Vamos a ver, operadores, aquí está Número al azar entre 1 y 10 Entonces vamos a crear una variable, una variable es una caja que contiene un número Le vamos a llamar giro, y este va a ser el ángulo de giro para todos los objetos lo vamos a poner Aquí tenemos la variable que hemos creado y lo que vamos a hacer es fijar giro a un número ¿Qué número? Pues vamos a dejar que el ordenador elija el número y vamos a dejar que decida un número al azar entre 1 y 10 para que gire de 1 grado a 10 grados y aquí en girar le vamos a decir que gire ¡Oh, oh! No me deja poner la variable Si no me deja poner la variable, ¿qué hago? Bien, para coger la variable me voy a variables cojo la variable y la pongo en grados y ahora lo que va a hacer es cuando llegue aquí, gira un número al azar entre 1 y 10 y gira ese grado, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona Aquí me dice cuánto vale ¡Qué bien! Va cambiando y va girando distintos grados en cada momento Y entonces cambia cuando se repite cómo va girando distintos grados llegará un momento en que cambie y dé distintos botes en la pantalla Si queremos pararlo y verlo poco a poco podemos coger en control y esperar un segundo ¿Vale? De modo que espera un segundo gira, se mueve gira, gira, no gira va girando poco a poco y se va moviendo Si queremos que se mueva más pues entre 1 y 90 podemos poner los grados de giro Entonces se vuelve loco porque puede girar mucho en cada vuelta ¿Vale? Vamos a esperar un poco menos 0,1 segundos y vamos a ver lo que pasa ¿Vale? Ahí vemos cómo va dando vueltas y va girando un número de grados determinado hacia la derecha y va cambiando de posición cuando rebota vuelve se vuelve un poco loco y con esto terminamos este tutorial ¿Qué pasa si va a ser la derecha? ¿Qué pasa si va a ser la derecha Gracias.